El mar y el cielo De celos que grite tu amor Al pensar que a otro le dieras tu amor Pregúntale a ellos si en aquel dolor Olvide un momento nuestro gran amor Que el mar y el cielo te digan de mí Pregúntale a ellos si no crees en mí Fueron los testigos de cuánto sufrí Al marcharme lejos sin saber de ti Me lloré de celos que grite tu amor Al pensar que a otro le dieras tu amor Pregúntale a ellos si en aquel dolor Olvide un momento nuestro gran amor